aquí queríamos mostrarles unos juguetes que nos había regalado una suscriptora de estilo mantejuela y los juguetes están nuevos este nada más queríamos que miraran que están nuevos los juguetes les vamos a poner una cajita para luego mandarlos para México y luego para regalarlos pero los juguetes están nuevos los que vienen de diferentes, diferentes colores ahí queremos regalárselos a los niños a México, ya lo van a hacer llegar para regalarles un mono a ver cómo ajustamos y acá tenemos el mono verde también gracias a esa persona le vamos a regalar un juguetito, el mono verde y que más traíamos van a ser diferentes monitos ahí va a ver de cuál estoque este es para los carros vamos a ponerlo en la mesa, en el vidrio vamos a estar viendo, vamos a estar viendo cajita por cajita miren, están los juguetes que nos regalaron vamos a estar viendo cajita por cajita miren esta es una niña esta es una niña miren y está la chonguita miren Bien. Le mandamos una saluda a todos los que no siguen me llame Y ya está. 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 Y ya está.